El domingo 10 de diciembre a las 4 horas se recibió un llamado al teléfono de emergencia 101, dando cuenta que una persona realizaba exhibiciones obscenas en la parte de los baños de la terminal de Omnibus. Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de edad, trasladando al mismo a la sede policial, haciendo entrega del procedimiento, quedando detenido por el delito de exhibiciones obscenas. El domingo 10 de diciembre a las 10 de diciembre a las 10 de diciembre a las 10 de diciembre